Y esta chilena es para todos los paisanos que radican en los Estados Unidos Y bailele Y este saludo es para mis abuelitos que radican allá en su chiquilasala Y así mero te baila paisano, esa vueltecita nomás Y este saludo es para mi compa Remodio Juárez Esmeros que la sala pariente y bailele sabrosito nomás Y ahí te va Feliz Vega Hasta Oaxaca compadre Y esto va para todos mis amigos de allá de San Martín Peras Y échale compa Jorge Y este saludo es para la gente de San Miguel Cuevas Y para la gente de Yukimi de Ocampo Y bailele sabrosito paisano Y esto es para el amigo Ángel Palma Que radica en Salinas, California Y bailele mi amigo Y como se baila compa Alfonso Ramírez Esa vueltecita compadre Uy, uy, uy Uy, uy, uy Uy, uy, uy Gracias por ver el video